Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que mejor que bien. En el audio anterior vimos como las personas tóxicas pueden conseguir que nuestros niveles de energía bajen, a veces de forma especialmente alarmante, haciéndonos sentir cansados, fatigados, desmotivados o apáticos, sino cosas peores. Explicamos también por qué nos hacen sentir así y aprendimos que no son ellas las que nos roban nuestras fuerzas, sino que generalmente somos nosotros los que permitimos que nos contamine con su estrés, con su pesadumbre, con su pesimismo o con su negatividad. Y todo debido a la reacción de nuestro cerebro ante esas personas y al alto consumo de energía que nos provoca el contagio de determinadas actitudes. Como comentamos entonces, la mejor manera de protegernos de esos individuos es permanecer lo más lejos posible de ellos, eliminarlos de nuestro entorno, o en su defecto, limitar de algún modo la relación que mantenemos con ellos. Aunque siendo realistas, también es verdad que muchas veces, por una razón o por otra, simplemente no podemos hacerlo. Por eso hablamos también de las distintas estrategias que podemos llevar a cabo para evitar que nuestras energías se vean mermadas por estas personas. Sin embargo, también comentamos que existen muchos otros motivos por los que podemos sentirnos así. Algunos de esos motivos los creamos nosotros mismos con nuestra propia actitud. Aunque en honor a la verdad, es justo decir que otras veces no es así, sino que depende de otras razones, enfermedades, deficiencias o carencias, incluso por la ingesta de determinados medicamentos. Pues bien, en esta segunda parte de Ladrones de Energía, nos centraremos en todos esos motivos. Algunos de ellos podremos remediarlos, otros me temo que será más complicado. En cualquier caso, siempre viene bien aprender cómo proteger o recuperar nuestra energía si está en nuestra mano. No, ¿no te parece? Porque eso sí que podemos hacerlo. Y te aseguro que muchas veces lo podemos lograr con solo seguir unas sencillas recomendaciones. Permíteme acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos de todo esto. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo, suelta. Nota como el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez, inspira, reténlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. Con cada inspiración entra un poco de luz en tu interior y con cada exhalación sale todo lo que intoxica tu vida, todo lo que contamina tu mente y tu espíritu. Inhalas luz, exhalas malos pensamientos, preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. Nota cómo se relajan. El pie derecho. El pie izquierdo. Centra tu atención ahora en las piernas. Siente su peso. Tobillos. Pantorrillas. Muslos. Nota cómo se relajan. Pierna derecha. Pierna izquierda. Ambas quedan completamente relajadas. Toma conciencia de tu cadera. Sientes cómo se relaja. Cómo se relajan tus glúteos. Piensa ahora en tu abdomen, que sigue balanceándose con cada respiración. Nota cómo se relaja también. Tu pecho que permanece inmóvil también se va relajando. Siente ahora tu espalda. Sientes que cada vez pesa más y más. Desde la cadera hasta el cuello, todos los músculos de la espalda quedan completamente relajados. Nota cómo se relaja. Notas cómo ya no hay tensión en ella. Notas los hombros, que lentamente se van relajando también. Nota cómo caen. Presta atención ahora a los brazos Tu brazo y antebrazo derecho Tu mano derecha Los dedos de esa mano Todo queda relajado Tu brazo y antebrazo izquierdo Tu mano izquierda Los dedos de esa mano Notas el peso de ambas extremidades Dirigimos ahora nuestra atención al cuello Visualízalo Notas como los músculos se van relajando también La mandíbula Las mejillas Los labios La frente El cuero cabelludo Todo queda completamente relajado Sigue respirando Lenta y serenamente Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más Siente como resplandeces de paz De bondad De gratitud De calma De compasión De amor Continúa respirando Continúa respirando Suavemente Suavemente Recuerda que ahora eres luz Solo respira Tranquilamente Todos en un momento u otro nos hemos sentido singularmente cansados o fatigados Y no porque nos hayamos topado con alguien Por así decirlo Incómodo Sino por otros motivos Que pueden ser muy comunes para todo el mundo Por lo general No hablamos de nada serio De hecho muchas veces Esa fatiga que sentimos Se debe a un simple esfuerzo físico A un día muy atareado A un puntual exceso de trabajo O a una esporádica falta de sueño En todos esos casos Solo necesitamos un buen descanso Y asunto concluido Nada que deba preocuparnos Claro que otras muchas veces No es un simple esfuerzo Lo que hace que nos cueste la vida Levantarnos por la mañana Sino que Como te dije Puede deberse a multitud de factores diferentes En circunstancias normales Dicha situación suele ser pasajera El problema aparece Cuando nuestro cansancio O nuestra falta de energía Se perpetúa en el tiempo Porque eso sí que nos puede llevar Hasta el completo agotamiento Y es muy probable Que necesitemos de ayuda médica Para superarlo De hecho Si llevas sufriendo los 6 meses o más Es importante que sepas Que a eso le llaman Fatiga crónica Y lo más recomendable Es el de que te pusieras En manos de algún especialista Para poner un símil Es un poco como la tristeza Todos podemos pasar Uno o varios días Más triste de la cuenta Pero cuando pasan los meses Y no logramos levantar cabeza Es evidente que algo ocurre Y lo malo es que puede ir a peor Haciéndonos caer en trastornos Que mejor evitar a toda costa Bueno pues Con la fatiga Ocurre más o menos lo mismo Y de hecho Las consecuencias Pueden ser verdaderamente nefastas Tanto que las vamos a pasar por alto Porque no hay necesidad De meternos más miedo en el cuerpo Lo importante es conocer Este tema más a fondo E intentar poner remedio Centrémonos primero En esos factores Que nos restan energía Y que no son de fácil solución Puesto que no siempre depende de nosotros Para empezar Podemos sentirnos especialmente cansados Debido a la ingesta De determinados medicamentos Como los antihistamínicos Los antidepresivos O los sedantes Podemos incluir aquí Determinadas enfermedades Como el dolor crónico Las infecciones La diabetes O los problemas renales Hepáticos O cardíacos Obviamente la anemia Es también causa habitual De fatiga Tanto como la apnea del sueño En todos estos casos Me temo que se hace imprescindible La ayuda profesional Si queremos recuperar Al menos una parte de nuestra energía Aunque no son los únicos La fatiga puede vincularse A otros problemas relacionados Con las emociones Como la ansiedad La depresión O el exceso de estrés Y hasta el sufrimiento Ocasionado por la pérdida De un ser querido Incluso puede deberse A problemas financieros O problemas personales O a ese sentimiento Que a veces tenemos todos De no poseer el control De nuestra propia vida Hasta aquí Los motivos que de alguna manera Escapan a nuestro control Aunque supongo Que tampoco te habrá causado Gran sorpresa Si, ya sé que no es agradable Hablar de ello Como también sé que no siempre Podremos ponerles remedio No obstante Si nos encontramos En alguna de estas circunstancias Al menos seremos conscientes De lo que nos ocurre Y del por qué Que digo yo Que siempre será mejor Saberlo que no saberlo Y lo más importante Sabremos que debemos pedir ayuda Otra cosa que nos merma Nuestra energía Es el aburrimiento Aunque nos cueste creerlo Un exceso de aburrimiento Puede hacer que nos sintamos fatigados Se da sobre todo En esas personas Que durante mucho tiempo Estuvieron muy ocupadas Y de pronto se ven Sin nada que hacer Lo cual puede provocar Que se sientan desorientadas Y sin saber en qué emplear el tiempo Lo vemos en personas Que se jubilan O que pierden el empleo Incluso en personas Cuyos hijos se emancipan O se van a estudiar lejos de casa Los días se antojan largos Tediosos Y claro Entre menos haces Menos ganas de hacer La solución es bien simple Como se suele decir Ponernos las pilas Hacer cosas que nos gusten Iniciar una afición Poner nuestro talento Nuestro tiempo Nuestros conocimientos O nuestras habilidades En movimiento Y si es el servicio de los demás Mejor que mejor Eso aumentará nuestra autoestima Y nuestro nivel de satisfacción Lo cual redundará directamente En nuestro bienestar emocional Vayamos a los factores Que nos restan energía Y que están provocados Por nosotros mismos Que por cierto No son pocos Aunque la mayoría de las veces Ni siquiera lo sepamos Como en el caso del aburrimiento Comprobarás Que de cada motivo Se desprende su propio remedio Así que solo tenemos Que ponernos manos A la obra Y creo que la mejor manera De empezar Es mencionando Malos hábitos de vida Entre ellos El consumo elevado De alcohol O de sustancias Es algo que puede Llevarnos perfectamente A un estado de fatiga Máxime Si dicho consumo Es frecuente Así como Una ingesta Excesiva de cafeína O una alimentación Deficiente Y sabes que no me refiero A la cantidad Sino a la calidad Los alimentos Con poco o ningún Valor nutricional Por lógica No nos aportan Las energías necesarias Para el desarrollo De nuestro día a día Provocándonos Distintas carencias Que como vimos Pueden llevarnos A padecer fatiga Y agotamiento El desorden A nuestro alrededor Es otro de los peores Ladrones de energía Con los que podemos topar Hace que nuestra mente Se disperse Que perdamos Cierto grado De concentración E incluso La calma Y lo mismo sucede Cuando acumulamos Cosas Tantas que ya no sabemos Ni dónde ponerlas Cosas que no utilizamos Incluso cosas Que no nos gustan Por lo tanto Dedica un tiempo A ordenar Y despejar Tu casa Y tu lugar De trabajo Y deshazte De todo Lo que no quieras O no necesites O que esté estropeado O que directamente No te guste Como se suele decir Entre menos bulto Más claridad Lo puedes regalar O vender O reciclar O tirar A la basura Dicho de otro modo Invierte algo de tiempo Para que tu entorno material Sea el que quieres El que te gusta Y el que necesitas Puede parecer una tontería Pero no te haces una idea De lo liberador Que resulta Sobre todo Porque lo que logras Es nada más Y nada menos Que dejar el pasado atrás Y creo que los dos sabemos Que no hay forma De afrontar el futuro Si antes no hacemos Ese ejercicio Otra cosa Que solemos hacer Es vivir En una especie De huida Constante Hacia adelante Nos levantamos Por la mañana Nos sumergimos En nuestro día a día Como autómatas Hasta que llega la noche Que nos vamos a la cama Sin habernos parado Ni un solo momento Para mirar hacia adentro Para analizar Lo que sentimos Para tomar conciencia De nuestras necesidades Para escucharnos O simplemente Para respirar El desgaste energético Que este modo de vida Nos produce Es extraordinario Es obvio Que todos tenemos Nuestras responsabilidades Y nuestras obligaciones Y no se trata De iludirlas Pero dejarnos A nosotros siempre En un segundo plano Para satisfacer Las necesidades ajenas Sin apenas Tomarnos en cuenta No es la mejor manera De proteger Nuestras energías Sino más bien Todo lo contrario Por lo tanto Dedícate algo De tiempo Aunque sea Unos momentos Cada día Pues que acaso No te lo mereces Por supuesto Que sí Aprende a decir No Lo hemos comentado Muchas veces A lo largo De los años Se trata De cultivar La asertividad De aprender A utilizarla Y de ponerla En práctica Hablamos De comunicar Tus deseos Y necesidades Con respeto Pero también Con claridad Meridiana Y sin dañar A nadie Naturalmente Si no te apetece No te apetece Si no te gusta No te gusta Si no puedes No puedes Siéntete libre De decir No Practica la honestidad Contigo Y con los demás Ahorrarás energías Te lo aseguro Otra cosa que debemos hacer Para conservar Nuestras energías Es aceptar Así de simple Aceptar las cosas Como son Aceptar lo que podemos cambiar Y lo que no Aceptar el pasado Aceptar nuestros errores Nuestra imperfección Nuestras debilidades Nuestros miedos Aceptar los problemas Que la vida nos pone delante Y afrontarlos Con determinación Y valentía Resistirse a ellos Solo trae frustración Tristeza Y angustia Y desde luego Puro agotamiento Es verdad Que podemos dejarlos pasar Ignorarlos Pero con eso Solo lograremos Cargarnos con lastre Innecesario Lo cual a su vez Nos merma Una gran parte De nuestra energía Si lo reflexionas Detenidamente Verás que todas estas cosas Nos quitan las ganas Nos desgastan Nos fatigan Sé que no es fácil Llevarlas a cabo Pero podemos empezar Por cosas más asequibles Como intentar seguir Una buena higiene del sueño Ya sabes que dormir bien Es fundamental No solo para recargar Las baterías Desde un punto de vista físico Sino también psicológico Y emocional Evita Eso sí Las siestas largas Con unos minutos Será suficiente Incluso puede sustituirla Por algún tipo De relajación Y hablando de esto Y enlazándolo Con lo de parar De vez en cuando Algo que nos viene Muy bien Es aprender A relajarnos Bien con la meditación O con yoga O con alguna práctica Que nos ayude A bajar las revoluciones Con cualquiera de ellas Lograremos reducir Al menos Una parte del estrés Si es que no podemos Evitarlo De otra manera Y es que mantener Un horario Es fundamental Y no solo para dormir Sino para trabajar Muchos de nosotros Yo me incluyo Trabajamos a destajo Sin establecer Un horario razonable Que nos permita Realizar otras tareas O simplemente descansar Bueno pues En lo que a mi respecta Voy a empezar Ahora mismo Bueno cuando termine el audio Por lo demás Te aseguro que me alimento Bastante bien Intento mantener Una dieta sana Y equilibrada Y beber mucha agua A lo largo del día Para mantener Mi energía Razonablemente alta Tal y como Recomiendan Todos los especialistas Si lo crees necesario Puedes tomar Algún suplemento Multivitamínico O probiótico Si es que no puedes Llevar la dieta Que deseas Pero procura Dar a tu cuerpo Lo que necesita Para que él Te responda Correctamente Para que puedas Rendir en el trabajo Para que puedas Pensar con claridad Recuerda que el 40% De toda la energía Que consumimos Va destinada A nuestra masa gris Por lo tanto Se trata De darle Lo que requiere Otra cosa Y que también Está aconsejado Por los que Saben De este tema Es hacer ejercicio Regularmente Está claro Que un sobreesfuerzo Nos resta Energía Pero el sedentarismo Todavía más Por lo tanto Y como te digo Siempre No se trata De partirse La espalda Cada día En un gimnasio Nos basta Con caminar Unos 40 minutos Diarios A buen ritmo Según todos Los estudios Con 150 minutos A la semana Será suficiente Piénsalo Caminando 40 minutos Al día De lunes A viernes Ya estaremos Haciendo 200 minutos Con ello No solo Evitaremos La fatiga Sino que Mejoramos Nuestro estado De ánimo Nos permite Estar más activos Seremos Más creativos Y quizá Lo más importante De todo Reduciremos Hasta en un 60% La muerte prematura Claro que quizá No te gusta andar Y prefieres No sé Bailar Pues también Cualquier ejercicio Moderado Y regular Será una bendición Para nuestro cuerpo Y nuestra mente Cuídate Aliméntate bien Bebe mucha agua Mueve el esqueleto Ordena Reorganiza Elimina lo innecesario Y me refiero Tanto a cosas Materiales Como a relaciones Simplifica Tu vida Obviamente Ni yo Ni nadie Puede insuflarte La energía Que necesitas Ni evitar Que gastes La que tienes Pero puedes Hacerlo tú Si te tienes En cuenta Porque al final Todo se resume En eso En tenernos En cuenta Como individuos En querernos En mimarnos En aceptarnos En respetarnos Respetar nuestros gustos Nuestros valores Nuestras querencias Nuestro tiempo Habrá quien lo llame egoísmo Sí, ya Que cada uno piense lo que quiera Yo lo llamo amor propio Espero que mañana tengas una maravillosa jornada Que descanses Buenas noches Buenas noches